Amigos fanáticos, seguimos en este programa especial dedicado al equipo navegantes del Magallanes, nos encontramos con Andrés Eloy Blanco, quien es una pieza clave en el equipo turco. Andrés, ¿cómo te has sentido en esta temporada con el equipo magallanero? Bueno, a pesar de que tengo poco tiempo, bastante bien cómodo, ya que he compartido con los compañeros desde el año pasado, que el año pasado fue mi primer año con el equipo y sí, es bastante bien. Ya nos estamos acoplando bastante a lo que son los nuevos directivos, machados, los nuevos compañeros que han llegado, como los que se han ido, bueno, en fin de cosas, como es el béisbol. ¿Tratando de ocupar una titularidad en el equipo? Exactamente, ya como podrás ver, yo tengo que, algunos años ya siendo titular a un jugador regular de los equipos en que he estado. Bueno, ahora lo que se trata es de ganar un poquito más de respeto con los peloteros jóvenes y tratar de aprender un poquito más en el béisbol. ¿La fortaleza de Andrés Eloy Blanco en el terreno de juego? Sí, igual que cada jugador que sale al terreno de juego y juega todos los días, ese es su forte, ya que ahí habemos los que formamos parte de un equipo, pero desde el banco, que es un poquito más difícil, se requiere de más trabajo y de más concentración. Como me pasó en Estados Unidos y con el año pasado con Cachorro de Chicago y este año con Texas, pero bueno, hay que echarle pichón, como decimos nosotros, criollo, ¿no? Pero hay que seguir trabajando duro, es igual. Tú mismo tocaste el tema de los Estados Unidos, ¿cómo te ha ido con el equipo Ranger de Texas en las grandes ligas y compartir con Elvis Andrew en el equipo de los Rangers de Texas? Bueno, ya compartí con él el año pasado aquí en el Magallanes, nos acoplamos bastante bien y compartir con eso y formar parte de ese equipo, para mí fue una experiencia muy bonita y aparte que una sorpresa, yo estaba con Chicago, con Cachorro y decidieron cambiarme por razones de que Chicago no tenía ningún espacio para mí y bueno, resulté suertudo, como dirían por ahí mucho, de que tanto tiempo en la organización, lo cambiaron a ellos y yo tuve la oportunidad de estar en una Serie Mundial, bueno, bastante contento. Hablamos de esa experiencia en la Serie Mundial con el equipo de Texas y con Elvis Andrew. Bueno, bastante bien, fabuloso, es algo que todo pelotero quisiera tener y a pesar de ese, ese es como el incentivo de venir de entrenamiento toda la temporada regular y llegar a la Serie Mundial, de verdad que vale la pena esforzarse y seguir en el béisbol porque es una experiencia inolvidable y bueno, y más que todo cuando tienes compañeros especiales que siempre te apoyan a pesar de que no eres un jugador regular, yo estuve a los tres infiles, a Andrew, Ian Kinsler y Michael Young y bueno, bastante bien, me apoyaron mucho, me ayudaron. ¿Cuánto tiempo va a ser el permiso que va a tener Andrés Eloy Blanco con el equipo de la vegata del Magallanes hasta el final, hasta diciembre? La verdad no te sabría decir, siempre yo digo hasta el final, pero siempre hay alguien que por alguna razón o por algún motivo no quieren que siga jugando más, la verdad que no sé. Un mensaje para todos esos fanáticos magallaneros que están acá en el Estado Zule y por supuesto que apoyan a navegantes del Magallanes en todo el territorio nacional. Bueno, saludos a esas fanaticadas que nos sigan apoyando, sabe, poco a poco, el año pasado no lo pudimos, esperemos que este año sea el año, aunque no clasifiquemos de primero, pero hay esperanza y fe de que vamos a ganarlo todo. Muchísimas gracias, Andrés Eloy Blanco, fue esta entrevista especial en este programa dedicado al equipo de la vegata del Magallanes y nosotros tenemos que hablarles de publicidad porque tenemos que decirles que el álbum oficial de las Águilas del Zule, el álbum de las barajitas coleccionables, llega a todos ustedes en muchísimos puntos de venta, está en todos los centros de servicio digital, también está en diversión, por supuesto, en los sistemas GPS, frenos, irazuca, auto aire, la matica y muchísimos puntos de venta más, por supuesto, acá en el nido de las Águilas del Zule puedes conseguir este álbum oficial, vamos a mostrártelo en la pantalla, muy bien, este álbum que puedes coleccionar de hoy en adelante para que seas un verdadero fanático del equipo Rapaz. Andy Chávez, desde las gradas. Jan Machís, desde las gradas. José Altuve, desde las gradas. Amigos fanáticos, seguimos con mucho más desde las gradas, esta vez nos encontramos con el receptor, el hombre que se encarga de recibir todas las pelotas enviadas por los lanzadores del equipo navegante del Magallanes, él es Robinson Chirino. Robinson, ¿cómo te has sentido en esta campaña 2010-2011? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación al programa y contento, feliz, feliz ya de estar ahí detrás del plato, de colocar mi granito de arena para ayudar al equipo, estuve un mes haciendo un programa de rehabilitación y era bien difícil estar sentado de este lado y ver el juego, pero ya gracias a Dios estamos en el terreno de juego y contento. ¿Y cómo sientes esa labor de ser el receptor titular del equipo navegante del Magallanes durante lo que va de campaña? Mira, bueno, una responsabilidad grande. Tenemos primero yo porque soy el que estoy ahí llamando los picheos y es algo que me tengo que concentrar y colocar el 100% para que las cosas salgan de la forma que queremos. Dicen por allí que eres en este momento el receptor con mayor porcentaje de tiros a segunda base. Sí, vale, se han ido seis y los he sacado los seis, mira, trabajé fuerte, he venido trabajando durante toda la campaña y lo que vamos aquí de temporada y espero seguir mejorando y seguir ayudando al equipo. ¿Cómo ha sido esta campaña 2010-2011 que va a tener a Ramón Hernández también? No sabemos si va a ser el receptor porque Robisio Chirino está allí y Robisio Chirino se está dando a respetar en lo que han sido estos partidos. ¿Se va a alternar esa posibilidad o va a ser Ramón Hernández un jugador como batador de SINAP? Mira, para mí va a ser un privilegio tener a Ramón, creo que Quinteros también se va a incorporar, son unas personas que le han dado mucho al béisbol de Venezuela, esperamos que nos puedan ayudar, no sé en cuál va a ser mi rol cuando ellos lleguen, esperamos que pueda seguir ayudando el equipo y estar detrás del plato, lo que queremos es entrar de nuevo a un round round y a una final y ganar el campeonato. ¿Asumir la experiencia de esos grandes líderes y de esos jugadores que han tenido muchísimas experiencias detrás del plato? Sí, mira, creo que Dios sabe por qué hace las cosas, lo dije el año pasado cuando llegó Montero al equipo, que bueno, todos saben que es un tremendo queche y tiene muchos años de experiencia, ahora viene Quintero, viene Ramón, bueno, sacarle provecho a ellos, espero que pueda aprender de ellos para poder estar en grandes ligas como ellos y quedarme allá arriba. ¿Y nadie le roba una base a Robisio Chirino? Esperamos que nadie los haga durante todo el año. Bueno, muchísimas gracias Robisio, fue un placer haberte tenido en este programa dedicado al equipo navegante del Magallanes y por supuesto, seguimos con mucho más desde las gradas. ¡Suscríbete al canal!